Este viernes parlamentarios se reunieron para dar apoyo a la iniciativa que busca aumentar un 30% de los impuestos a comidas y bebidas altas en azúcar y sal. Los diputados demócrata cristianos Gabriel Silver, Daniel Farca del PPD y la doctora Cecilia Castillo argumentaron que con esta iniciativa va a disminuir la obesidad en los sectores de escasos recursos y recaudará más impuestos para el país. Tras una reunión con la ministra de salud, Elia Molina, parlamentarios de la nueva mayoría dieron a conocer una nueva medida que espera ser integrada en el proyecto de la reforma tributaria, aumentando un 30% el impuesto adicional a todos los alimentos y bebidas ricos en azúcar y sodio. Pero lo que hay que entender, y tal como lo decía el diputado Silver, yo creo que es súper importante porque es el eje central de esta discusión, es que estos son impuestos correctivos que tienen por objeto no solamente la recaudación de fondos para la reforma tributaria, sino fundamentalmente el cambio de hábitos de consumo y la sustitución de alimentos que son ricos en grasa saturada, en azúcar y en sodio, para poder cambiarlos por otro alimento más alto. Uno de los argumentos presentados en la reunión fue que esta medida se ha impartido en países como México, Noruega y Hungría. Sin embargo, aún no existen cifras concretas de efectividad que demuestren una disminución de la obesidad en su población. Aquí las recomendaciones OMS son básicamente tres elementos. Empoderar a los consumidores respecto a la información, y ahí es muy importante la ley de rotulado y etiquetado, y por sobre todo el reglamento, donde nosotros pensamos se juega la vía de este proyecto. Segundo, una política pública activa en términos de publicidad o programas como el Elige Vivir Sano u otros que cambien los hábitos culturales de las personas. Y tercero, los impuestos específicos que han sido las medidas que en conjunto, en este caso, han resultado efectivas en el mediano y largo plazo, donde uno tiene que evaluar, obviamente, el efecto de estas políticas. Junto con disminuir el 46% de la obesidad en los niños de Chile, esta medida pretende aumentar la recaudación de los impuestos. Por otro lado, según un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, el consumo de azúcar genera una mayor secreción de insulina, hormona que regula la cantidad de azúcar en las células del cuerpo, aumentando la formación de grasa abdominal y con ello el riesgo de diabetes y otras enfermedades. El porcentaje más alto de obesos y enfermedades crónicas asociados son los niños de menores recursos. Por lo tanto, el Frente para la Reforma Tributaria Saludable considera que aumentar el impuesto a estos productos, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol, es una forma costo efectiva de reducir su consumo, de proteger la salud de la población, pero en especial de la salud de los niños. Sin duda, el problema de la obesidad en Chile y la mala alimentación es un tema preocupante. Sin embargo, aún está en el cuestionamiento por qué aumentar y no mejor disminuir los impuestos a alimentos sanos como la fruta o el agua embotellada. Un tema complejo que sin duda reducirá el consumo, pero no es un tema complejo.